Hola familia, aquí estamos en un video más, segunda parte, cocinando Ahí están las chicas Ya lavando, ya la tía ya está haciendo la hollada de fresco, eh Ay Dios, eh Pila, la tía Ahí está la chaparra Es que yo le digo que a usted le voy a poner, perdón, chiquitilla y allá chaparra Porque me olvidan los nombres La primera vez ni me preguntó Ni le pregunté cómo se llamó mi bebé No, era por ofender, pero como ella no dijo así me llamo yo, va No ¿Dónde vendrá la negrita? Dije yo, va Ah, no, es que uno se, o sea, se le cruza Igual que usted, colorcito ¿Para qué? Es como que si fuera su hija Ay no Yo creo que era una su hija perdida Ay no, me estaban poniendo mamá nueva ¿Quién sabe? Bastante así, como que, ajá El colorcito Ajá, tiene más, porque yo soy morenita Ajá Es igual yo, mirá O sea, yo soy morena también Ah, pero con la tía Es igual yo Es igual yo Es que es Ah, no, pero la tía es más blanca Yo tengo una Es que Ustedes, ustedes tres son colores humildes A cambio, yo soy pura chocolate Ay Dios No, nosotros somos humildes No, son colores humildes Somos humildes Ay, mira Siempre Siempre Nosotros no hacemos nada Eso ya sería inocente Yo dije humilde Sí, los colorcito santos Mire Así como le huele la comida No, me huele la comida Pues sí, le huele la comida Es que se me traba la lengua Como eso, como que en mujeres Como que hay más confianza Y nos divertimos más, va Va, chiquitilla ¿Va que sí? Como que en mujeres Como que hay más confianza ¿Vale a probar a esta mujer? Si esta mujer no prueba sus comidas ¿Qué tan tello le tiene, tía? Ve Apagé Apagé Ahí están aguardando la masa, ¿ves? ¡Ya! Ya no va a llegar rango Ya saben que Ahí sí Disculpen ustedes Que ahí nos gritamos Es que como si no Gritamos que ya Siguen gritando aquí Sí, que Que apaguemos Ahí está la masa blanquita Allá sí salió bonita la masa Allá sí salió bonita Yo hacía que habíamos ido hasta el cruce Pero qué no Aquí no más Yo estaba regañando a la patroquita Que sí, como que no hay un motor Allá más abajo Pero ahorita venía la nena con su masa Pero de mi mamá quizás De plan ¿Dónde voy a dejar mi cochinero? Porque sí, yo me asomé a ver Cuando estaba torteando Y si la masa estaba algo feita Y así cuesta tortear Sí, dijo ¿Qué dijo ella? Ahorita rápido Vamos a tortear, tía La vemos cuatro mujeres, miren Las muchachas ya tienen ámbito Sí Ya se estaba haciendo ya Hace cuatro horas Que estaban ahí Por ahora le dije yo a ellos Se van a hacer las casas Es que ellos dicen que Ellos a las seis o seis y media Están desayunando Sí, tienen Como siempre Son así albañiles Y madrúan otro lado Sí Igual cuando toman Albañiles decían Siempre toman luego Sí, mire Ahí la tía hizo la olla fresca Ay Dios, eh Puro natural, eh Ay, yo estás preparando todavía Ah, sí Día, ¿y de verdad son los hielos? Sí Me llega la tía Ya se lo compra, va Pila Es que teniendo refri ¿Cómo se va a comprar, va? No, no, no Digamos que uno ocupa La refri para otras cosas O guarda Digamos que Ah, sí, pero yo sé siempre Pero ahorita ella dijo Que iba a hacer hielos de una vez Para que este día No se iba Y de plano Sí lo hizo Porque Bien Este día va a ser De puro fresco Ah, sí Hoy no va a haber coquita Ni pepsin De repente alguna Ahí perdida Ahí si la tía la quiere invitar Va, tía Sí, bienvenida será Si todos los regalados No se lo va a invitar Gracias, neta No se preocupe Es un solo Dior de hombos La Virtala Virtala ¿Quién se llama Virtala? ¿Así es su nombre? ¿O es sobrenombre? No se llama Mirla Pero la tía la es De mi tabla Sí, es que discúlpenos Pero aquí en Guatemala Bueno, yo allá en la Nueva Sí los conozco Casi todos Por sus nombres Pero aquí en el Jaulí Miro yo que Les digo yo No han visto No saben hasta que Les digo el sobrenombre Son más conocidos Por los apóstoles Que por el verdadero nombre Les cuento algo Mándenos Hoy ni tiempo De peinarme Me has dado No, Tatiana Con los chas Ustedes caen No, hombre A mí no me vieron En la mera mañanita Yo solo me amarré El pelo Y ya iba para afuera Ya Ni me peiné Y llegué Casi a tiempo Yo sí, pero mi pelo Es así feo Ustedes son espantados Igual que en mi vida Igual que en mí Igual que en mí Está todo en pausa Y yo estoy espantado también Ay, si nos quieren apoyar Con ir al salón de belleza Dice Esa es corochita Si Pero aquel suyo No se pone bien feo ¿Verdad? No Ay, esos que son coroches Pero depende De lo que se echa En el cabello Yo le compré un champú A la Lessing Para su gaspa Y me eché Dije Yo voy a probar Ese champú Se lo subió Viera Cuando me manejó El otro día Parecía Pelo de elote Me bañé Mi pelo está feo Dice la suele Mamá, ¿cómo anda su pelo? Si le digo yo Ay, me fui a bañar Y me eché mi champú Yo ya tengo aparte Mi champú Yo sábila me echo en la cabeza Dilato con la sábila En el pelo Ya el otro día Me baño ¿Y el champú de sábila No lo puedes usar? Yo la pura sábila Yo el carbón uso Cuando las niñas tienen piojos Dice Que es bueno Dicen saber Ay, mamá Antes me echaba un montón de rinzo Ahí Porque con esto Ay, sí Y peine fino Y vámosle Sí, es que las escuelas No más se llenan a uno No es por nada Ustedes o saber O alguien que tal vez No le haya pegado eso Pues qué bueno Pero yo sí soy consciente Que yo me acuerde Que no tengo muy mala memoria Yo también tuve Por más que yo me hacía Y a veces mi mamá Que es lo que hacía Siempre me hacía trenza Que no me hubiera Como el pelo espantado Porque luego ahí Se volaban los animalitos Entonces el vientre Ahí todos los días Me regresaba Y a veces con uno Es como para que le hiciera Vería a uno Mi mamá se enojaba Y yo solo con trenza Mandaba a la sur Sí Con la misma Con trenza Pero uno en la escuela Se llama de todo Cuando yo miraba Anda, así ve Pero cómo es que sale En esa pioza Bueno, después de una leve Plática aquí De los champúes Y de todo Empezó el torteo Pues Ya nos vienen a decir Si ya está la comida Ya nos vienen a decir Ya Vamos a escuchar Qué nos dice No, no creo que no te Ay Ah, no, se fue Pero capaz que como estaba Todavía estaba cocinando Sí Sí, por eso es que no estaba No habíamos sorteado Si hubiera Si hubiera habido otro Polletón Ahí sí Más rápido Porque mientras está haciendo La comida Se está torteando Ahí está Sí Miren las chicas Tortillas Ay Dios Mira las chicas Aquí tienen tres hijas Ahorita Vamos a usar a huevoncitos Que no quieren tortillar así Miren ahora con eso Y miren Ve Ve ese torteo Ya viste Ahorita Mucho la aplastó creo No hombre Dios Padre todopoderoso No Ya viste Mirame Si funciona No hombre Dios Padre todopoderoso Pero me voy a dejar Un pedacito Ay que se va Ay que se va Acá uno no quisiera Que se rompieran Ay sí Como cae mal Que se rompan Para que vean Los muchachos Como que se compraban Tortillita Compraron la tortilla Pues No Aquí no se compra Miren Calidad Aquí lo que se prepara Es maíz Y gracias a Dios Lo que Dios hace Conmigo va Hay veces Vistale va Que me dicen Que van a venir Y se ponen a comer Y siempre Me sobra Esta tortilla Para el otro día Usted no sabe Que cuando uno De todo corazón Le abunda Sí Le abunda Y así Hasta gana Te pone una tortillería Se está ido Tortillando Hasta gana Te pone una tortillería Ahorita no quieren Tortillar Lo que sí Mero que hay bastante Aquí son bastantes Tortillerías va Sí Pero ya están Pero ni alcanzan Ahí están Un montón De gente Esperando Se queda Una sin tortillas Sí Ahí si uno No se alcanza Mira la tía Está llenando Ya Hasta vuelta Le dio A las tortillas Miren Recién salidas Recién salidas Vamos a ver Vuelta la tortilla Porque si no Se nos quema Esa todavía no está Si no Se nos quema La tortilla Bueno pues Ya terminaron Las chicas De tortear Y ahí están Las tortillas Calientitas Ve Ay Dios Va tía Ay Dios Calientitas Solo faltan Estas que están aquí Ya el frasco ya está Ya lo tiene Las mesas ya se llevaron Solo falta llevar la comida Entonces vamos a empezar a llevar ¿Qué llevamos ahorita? Vamos a empezar a llevar Los trastes Los trastes ¿Qué más? Hay que llevar el fresco ¿Me llevo el fresco? Sí Las comidas Y las tortillas Las tortillas Las tortillas Ya estoy echando Las tortillas Las tortillas Fresco Fresco Buenas noticias Ya viene la comida Sí Ya vienen las patojonas Con la comida De primero que teníamos frío Ahora hay calor Bueno ustedes ya Pues yo creo que vamos a terminar Esta mezcla también nosotros Antes de De desayunar Porque ya Este Si no se va a echar a perder Ahí se nos va a endurecer Con otras dos carritillas Salen ahí creo yo Que ya se comen Unas tripas a otras Pero Ahí Ahí lo vamos a dejar Así es como van llegando Ya con la comida Con la comida La deliciosa